¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Sonos aquí, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valeria, pero todos me dicen Val. Chicos, Eminem sacó una canción nueva con LL Cool J que se llama Murdergram Duh. ¿Ok? Hace un par de días no he grabado reacción, pero más vale tarde que nunca, así que vamos junto a ver esto. Mi gatito está durmiendo literalmente ahí. Bueno, escúchame. Si no me siguen, pues yo amo a Eminem. Los que ya me siguen saben que lo amo, así que estoy emocionada por esto. Sorry de antemano si es que es fan-gerleo. Vamos con todo. ¡Qué emoción! ¿Ok? ¿Ok? No salvajes. ¡Ey, Eminem! Esa es la playa, ¡wow! ¡Qué buen cambio! ¡Uff! ¡Hit hard! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Even the way you would regret it, cemeteries were your kidding. Wow. Mua. El Wordplay... F-Fanatic... ...'Thank you, they mob, y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y... Nooooo way! Diablo And all your motherf***** enemies, they wanna off your like a dup your body and lake in the tank ahaha... And all your s*****. ¡Suscríbete al canal! ¡No creo así! ¡Suscríbete al canal! Estoy impresionada, me gusta, me encantó, así que nada chicos, sería genial si aún no se han suscrito a mi canal, si pudieran suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y también sería genial si es que pudieran seguirme por TikTok e Instagram ya que soy súper activa en estas redes. Y nada chicos, muchísimas gracias por ver el video de hoy, nos vemos en el siguiente. ¡Chau!